Tengo un par de rosas al lado de una copa de vino Con un poco de suerte ella estará conmigo En el mismo lugar donde soleamos estar Con un beso y un abrazo amándonos más y más Y yo, soñando con volver a verte Tenerte en mi brazo y besarte Que todo sea como antes, quererte y amarte Y yo, soñando que tú estás conmigo Tú sabrás cuál será el destino Solo tú sabes bien el camino Yo nunca te olvido Yo soy el que conoce tu cuerpo El que siempre llamo tu atención El hombre que te trató con amor Ese soy yo, ese soy yo Y yo, soñando con volver a verte Tenerte en mi brazo y besarte Que todo sea como antes, quererte y amarte Y yo, soñando que tú estás conmigo Tú sabrás cuál será el destino Solo tú sabes bien el camino Yo nunca te olvido